El grupo está analizando las diferentes posturas, hay quienes consideran que esta iniciativa o minuta que nos ha llegado es un avance y hay otros que señalan que es incompleta, que no servirá para atajar los problemas de delincuencia que tiene el país porque propiciaría un relajamiento de las fuerzas de carácter local. En fin, estamos en un proceso de discusión aún en el grupo parlamentario, nos llevaremos toda esta semana y la próxima semana, si hay condiciones, iremos a dictaminar. ¿Es necesario abrir el debate a más sociedad civil o más sectores? Hay que escuchar a quienes estén involucrados e interesados, esa ha sido nuestra posición, nuestra postura y nosotros por lo pronto, por lo que corresponde al grupo parlamentario, lo estamos haciendo con total libertad. Senadora, ayer vino un representante de las Fuerzas Armadas a la reunión que se subieron con las Comisiones Unidas. Él comentaba que en caso de ser necesario, pues ellos van a salir hasta con banquetas. Bueno, hemos recibido diversas opiniones, yo no escuché eso. Simple y sencillamente recibimos la parte, la versión de las Fuerzas Armadas a través de su cuerpo jurídico. También recibimos la opinión del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos. En fin, estamos acopiando información para poder tener una reflexión puntual y que el grupo determine cómo votará. ¿Necesitaría reformas más amplias o así como viene de la Cámara? Sin lugar a dudas. La ley de seguridad interior solo ataca una parte del problema de seguridad de nuestro país. En fin, hace falta abordar el tema de mando mixto que nosotros habíamos dictaminado en la Cámara de Senadores y que allá desestimaron. Es incompleta a todas luces, pero vamos a ver qué es lo rescatable de esta vinuta que nos ha llegado. Senador, también el INAI ya se pronunció en contra del artículo 9 de esta ley que dice que reserva toda la información, lo que va en contra de la propia Constitución y la ley de transparencia. Sin lugar a dudas es una ley polémica, mejorable completamente. Si después de haber escuchado a diversos sectores surgen algunas propuestas de modificación y el gobierno está dispuesto a atenderlas, pudiésemos proceder. Yo espero que exista esta disposición y esta apertura. ¿Alcanzarán una semana para...? Vamos a hacer el intento para que esto se dé. El PAN está en la mejor disposición de tomar una actitud responsable. Senador, también, de otra parte, en el Frente Dante Delgado está proponiendo que sea Ricardo Anaya quien encabeza el Frente como la Presidencia de la República. El presidente del Movimiento Ciudadano ha hecho una valoración en su partido político, ha hecho una propuesta con total responsabilidad. Yo coincido que el candidato a la Presidencia de la República que postule el Frente debe salir del Partido Acción Nacional. ¿Y en este sentido? ¿Quién debería el senador para el Frente PRD Movimiento Ciudadano? En los detalles finales, confiamos en que esto tenga un arribo a puerto, en el caso de algunas horas más, y que las conclusiones que se presenten sirvan para darle al país una alternativa democrática capaz de ganar la presidencia de la República. ¿Qué es la palabra del jefe de gobierno que dice que no va a dividir al frente? Son opiniones diversas que se han estado presentando. Nosotros confiamos en que el PRD como institución tenga, al igual que el PAN y el Movimiento Ciudadano, una actitud que ponga por encima de los intereses de los diferentes grupos de cada partido el interés nacional. Y este interés nacional está en la consolidación de una coalición electoral que gane la Presidencia de la República. Gracias, señor. Gracias.